Con la pesca sigo disfrutando la niñez que tuve. Estoy acá al aire libre y me siento libre, me siento feliz, me siento la alegría que tuve de pequeño. Quiero una vida como la que estoy viviendo ahora, quiero seguir con la misma vida. Me gusta estar como estoy y quisiera seguir igual. Gracias.